Voy a grabar una fiesta en piñera Voy a grabar una fiesta en piñera Ok, espero que les guste Espero que les guste Ok Espero que se les guste El video No, no, no Casi Plantas contra zombies Ay, cuidado Hay que tener mucho cuidado No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, vamos, muere No, no, no Muere, muere Muere, muere No, 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 no ¡Para ver todo! ¡Mueran todos! Todos mueren Espero que les esté gustando La fiesta piñera Espero que les esté gustando Si les gustó ¿Qué les parece el video? ¿Qué podría mejorar? Estoy empezando Ok Diego, si estás viendo esto Pues Suscribe Pues Tu canal es genial ¿Puedes decir a estos suscriptores Que suscribieran al mío? Que sustan Quiero Quiero avanzar en YouTube A ver Cámara rápida No, no No, ya ¿Qué pasa? Genial Tenemos las piñatas Genial 1500 monedas Ahí está el premio grande Bueno, adiós Adiós Adiós